¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Pues después de dos semanas, de cuatro kilos menos, de siete horas de entrenos diarios, de mucho surf, mucha bici, mucho correr y mucho nadar, se acaba la aventura de Lanzarote. Hoy os dejo con un vídeo que es una sesión de movilidad y de estiramientos con el campeón del mundo de Duarlón, Roger Roca. Pero antes de que veáis esto, os quiero enseñar un poco de qué irá o una de las cosas que habrán en el videaken de Lanzarote. Espera que esto lo hemos grabado hoy mismo, ¿eh? A ver... ¡Madre mía, qué culito! ¡Madre mía, cómo le da! ¡Yepa! El San Juan aquí dándole caña. ¡Yepa! Uno, dos... Bueno, y la cosa sigue. Esto que veis por aquí moviéndose es la mano de Ginés Díaz, que es quien me ha ayudado a grabar todo esto. Y en cuatro o cinco días, y ahora me voy para Berlín a seguir entrenando y con unas reuniones de trabajo bastante importantes que veremos con Gordon Sin, y después de esto, directos para Mongolia. Señores, esto no se para, esto no se para y esto solo acaba de empezar Ah, coño, que no cuesta nada Si tenéis ganas de seguir viendo a San Juan por el mundo Con entrenos, con viajes y con ciudades y con curro y con todo lo que haga falta Dadle un maldito like al vídeo, coño, que me ayudáis mucho y no cuesta dinero, hombre Vamos a hacer una tabla de estiramientos que siempre utilizo yo Que se puede hacer incluso cuando has calentado un poquito y vas a hacer las series O los cambios de ritmo o lo que sea, ¿vale? Es un poco entre estiramientos y movilidad articular Que sirve para activar un poco el cuerpo y en este caso ahora, pues ponerlo en su sitio Empezamos de arriba hasta abajo Vamos a decir que no Pues me peta todo Vamos a decir que sí Siempre en movimientos suaves ¿Esto me lo pagas o no? Sí, vale, vale Siempre en movimientos suaves Pero con la máxima movilidad posible, ¿de acuerdo? Vamos a hacer ahí un poco de vueltas Lentamente, pero la máxima movilidad posible de todo el cuerpo Ahora movemos los hombros Venga, para adelante Joder, Roger, me estás haciendo unos movimientos sexys Que cualquier momento dejo la cámara y la pongo en su sitio, ¿eh? Es demasiada barba para mí Atrás Vamos a mover un poco los brazos Aquí hay muchos triagletas, ¿eh? Vamos a... Hay que mover los brazos Para adelante, máxima movilidad, máxima movilidad Atrás Para que viene uno de divertido, ¿eh? El que me conozca ya lo sabe Así y así A preparar la cámara que nos vamos a reír un rato A cuatro patas todos No, pero casi Las dos manos arriba Tú graba ellos ahora A ver quién lo hace bien, ¿eh? Un brazo adelante Primero lo hago yo, ¿eh? Primero lo hago yo Un brazo adelante Y el otro atrás Hostia, para los disléxicos Y rapidito, ¿eh? Ahí, 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 ahí Lo hace bien A ver, Roger ¿Cuántos años llevas entrenando esto? Veintipico Y sale medio tuerto aún Ole, ole, ole Estos brazos que se quieren despegar Qué bien, qué bien A ver, a ver Estamos en la discoteca Pero bueno, bien, ¿eh? Bien, bien Vamos a mover las caderas ¡Epa! ¡Sí! ¡Muévete, sexy! Vigilad de no tener a nadie detrás O que sí A los chicos no les corriges, ¿eh, Roger? Al puñetero Hostia Bueno, este tiene barba, ¿vale, no? Joder, barba de un par de días, ¿eh? Hoy no te has afeitado, ¿no? Hoy no, hoy te lo has faltado A ver, un poquito más de amplitud, por favor Ahí, ¿te gusta? Ahí Un poquito más Saca más el tenis Ojo que si tiras más para adelante Vas a tocar el objetivo de la cámara, ¿eh? A un lado Cuando corremos, básicamente, trabajamos la parte inferior O sea, lo importante es trabajar o estirar más o menos la parte inferior Piernas Cuádriceps Esquios Gemelos Más o menos Con esto cubriríamos el expediente Eh... Muy fácil Cuádriceps El estiramiento de toda la vida, ¿eh? Aquí Nos ayudamos un poquito con la mano Para estirar más esta zona de aquí Y el que se caiga primero tiene premio Vale, ¿cómo hacemos el estiramiento? 10 segundos 15 como mucho No más de 15 segundos No se trata de estar ahí con los colegas Ahí, ¿eh? Bueno, ponemos la pierna aquí Y te pones a hablar No, no, no Cuando estiramos, estiramos Muy concentrados en el estiramiento Porque es un trabajo importante Cambiamos la pierna 10 segundos Sin dolor O sea, notamos que tira el músculo Pero sin dolor No se trata de ganar flexibilidad Para eso Podemos hacer otro entrenamiento de flexibilidad Pero esto no es un entrenamiento de flexibilidad Es recuperar Reponer el músculo donde estaba Hemos hecho cuádriceps Vamos a hacer Isquios Si fuera un poco más alto Nos vendría mejor, ¿vale? ¿Cuál es la posición? Intentar alinear los dos pies Y buscar El pie contrario, ¿de acuerdo? Buscar una posición un poco más alta Hay que notar que tira el isquio Que lo trabajamos 10 segundos Y cambiamos de pierna Ahí, ahí Han encontrado un sitio Qué bueno ese Yo aquí no pongo la pierna porque me rompo Es lo que se conoce como el estiramiento de la papelera Yo tengo una edad Yo tengo una edad ya Vale ¿Cómo podríamos también estirar isquios de otra manera? Si no tenemos nada Pues nos ponemos así y bajamos Este no me grabes que quedo mal Vale, aquí Sin buscar rebotes Solo estirando Buscando intentar Tocar la palma de la mano en el suelo A ver quién toca la palma de la mano en el suelo La palma, la palma Nadie, ninguna palma No veo ninguna palma en el suelo Ahí, ahí hay una palma Que no se llegan las rodillas Coño, hombre Hay que estirar un poco más Tenemos cuádriceps, isquios estirados Vamos a estirar un poco el gemelo Toda la parte del gemelo y el solio Nos ponemos en un bordillo Y tiramos Ahí, ahí, ahí tiramos toda la zona del gemelo Incluso el tendón Vale, siempre 10 segundos Sin forzar mucho Solo notando el estiramiento Y cambiamos Así me gusta Rubén Canastos Recorcholis Bueno, estos son 3 estiramientos Muy básicos Muy, muy, muy básicos Hay 50 millones de estiramientos más Pero con esto Salvamos el expediente de estiramientos Pues venga, un fuerte aplauso para Rubén Y ahora Tenéis que ir pasando cada uno a darle un euro ¿Un euro? Coño, pues me pago la cena Ya está Sí, me pago la cena, venga